diario de sor faustina números 342 a 345 el sufrimiento es el tesoro más grande que hay en la tierra purifica al alma en el sufrimiento conocemos quién es nuestro verdadero amigo el amor verdadero se mide con el termómetro del sufrimiento Jesús te doy gracias por las pequeñas cruces cotidianas por las contrariedades con las que tropiezan mis propósitos por el peso de la vida comunitaria por una mala interpretación de mis intenciones por las humillaciones por parte de los demás por el comportamiento áspero frente a nosotros por las sospechas injustas por la salud débil y por el agotamiento de las fuerzas por repudiar yo mi propia voluntad por el anonadamiento de mi propio yo por la falta de reconocimiento en todo por los impedimentos hechos a todos mis planes te doy gracias Jesús por los sufrimientos interiores por la aridez del espíritu por los miedos los temores y las dudas por las tinieblas y la densa oscuridad interior por las tentaciones y las distintas pruebas por las angustias que son difíciles de expresar y especialmente por aquellas en las que nadie nos comprende por la hora de la muerte por el duro combate durante ella por toda la amargura te agradezco Jesús que has bebido el cáliz de la amargura antes de dármelo endulzado he aquí he acercado los labios a este cáliz de tu santa voluntad hágase de mí según tu voluntad que se haga de mí lo que tu sabiduría estableció desde la eternidad deseo beber hasta la última gotita el cáliz de la predestinación no quiero analizar esta predestinación en la amargura mi gozo en la desesperación mi confianza en ti o señor todo lo que da tu corazón paternal es bueno no pongo las consolaciones por encima de las amarguras ni las amarguras por encima de las consolaciones sino que te agradezco todo Jesús mi deleite consiste en contemplarte o dios inconcebible en estas existencias misteriosas está mi alma es allí donde siento que estoy en mi casa conozco bien la morada de mi esposo siento que no hay ni una gota de sangre que no arda de amor hacia ti o belleza eterna quien te conoce una vez solamente no puede amar ninguna otra cosa siento la vorágine insondable de mi alma y que nada la puede llenar sino dios mismo siento que me hundo en él como un granito de arena en un océano sin fondo una noche al entrar yo en la celda di al señor jesús expuesto en la custodia como si estuviera cielo abierto a los pies del señor jesús día mi confesor y detrás de él a un gran número de eclesiásticos de alto rango que en ro con ropa que nunca había visto salvo en visión y detrás de ellos varias clases de eclesiásticos más allá de una multitud tan grande de gente que no podía abarcarla con la vista vi saliendo de la hostia estos dos rayos que están en la imagen que se unieron estrechamente pero no se confundieron y pasaron a las manos de mi confesor y después a las manos de los eclesiásticos y de sus manos pasaron a las manos de la gente y volvieron a la hostia y en aquel momento me vi entrando en la celda cuando me tocó las en la semana de ir a confesarme llegué cuando mi confesor estaba celebrando la santa misa en la tercera parte de la santa misa di al niño jesús un poco más pequeño que de costumbre y con la diferencia de que tenía un delantalcito de color violeta mientras habitualmente lo tenía blanco y y